¿Consideran que subir o compartir fotografías o videos a una red social vulnera un derecho? La respuesta es sí. Actualmente en nuestro país ya se encuentra reconocido el derecho a la propia imagen. Si bien no de manera expresa en la Carta Magna, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha tenido oportunidad de reconocer el derecho a la propia imagen como un derecho de la personalidad. Si bien redes sociales como Facebook cuentan con políticas para poder denunciar cualquier abuso en una fotografía o un video, también toda persona que haga un mal uso de los materiales que son subidos a la red social también puede llevar una responsabilidad civil. En el derecho comparado, actualmente el Tribunal Supremo de España ya ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto al uso de la red social Facebook. Al resolver que el hecho que una cuenta en Facebook sea abierta no conlleva a que una persona pueda obtener una imagen o un video sin nuestra autorización. Por lo que al momento de dar clic para subir o compartir una fotografía o un video, antes debemos de pensar si no estaremos vulnerando el derecho de una tercera persona. Gracias. 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 Gracias.